La muchacha de Cochapa 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 ¿Qué piensas tan guapa? Mucho lloré por ti Te viste tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Te he extrañado Desde que te manchaste Pichila mi cuerpo Pichila mi cuerpo Pinta como yo Llorando yo Llorando yo Cuál que fría Ya te arrepentiste Que quieres ser conmigo Y ya no te quiero Y ya te arrepentiste Me gusta el dolor Ya me tiene de ti Toco Toco Cauchy, Toco Toco Cauchy, Toco Cauchy del Evoa, Y una Bambuña yo, Y una Bambuña yo, Y Toco Toco Cauchy, Ahora ya debemos de hacer cada lugar que llamo, Podemos de ganarme del Evoa, Que hoy vivo feliz, alegre con mi familia, Todos los días vamos a estar bien. Y échale, 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 échale. ¡Éxitos! Que empezaron a la cima al único, José Guerrero, y esperemos que le sigamos apoyando con sus éxitos, porque es un gran expositor, y buen amigo, échale. ¡Y ahora conmigo esta voz! ¡Ay que no muchachos! ¡Ay que no más o menos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos en la red de final! ¡Ahora sí!